Betito Oye Betito Ya se acabó el año otra vez 2014 y seguimos aquí sentados en el mismo sillón del año pasado La plena, la plena de ganas fue lo que se decidió cambiando Hombre, hasta los mismos trabajos Yo sigo lustrando los zapatos Pero si quiera hermano Yo se les tiran ahí grabando oye, ahorita que dices eso de lavando los platos ¿Para quién estás trabajando bien? Ay, no me necesitas diga Rogelio, no me hagan repetir Hombre, es que vos hagas así como que de aquí para allá, que sí, que no Entonces yo ya estoy confundido Hombre, no me hagan repetir Hombre, di, di, hombre Es que me pagan, que no me pagan que no están en los divinos Yo quiero saber Para qué Oye, no, no te escucho Para mi mujer, Rogelio Oye, fíjales, fíjales Ser mandarina, ¿no? Oye, fíjales, fíjales Oye, fíjales Oye, fíjales Oye, fíjales Oye, fíjales Adelante, para mí, pues Ah, ya, sí que es diferente Habla bien Y tú sabes, tienes otro A ser exigente No, pues Oye, no, verás, ya Cambiando de tema Claro Oye, yo ya no medio soñador Últimamente ¿Soñador? ¿Qué andas soñando? Hombre, no Así, soñador, o sea Visionario Así como la saga La segunda vez Tu reportaje ¿Cómo se llama ese Discovery Channel? ¿Qué es? Yo no veo eso Hermano No, hombre Pero, chuzo Son visiones así Que me vienen a veces Y verás, te cuento A ver, cuento A ver, cuento Verás, verás Imagínate El parque central Ahí la catedral ¿Ya? Ah, ya, ya Sí, sí ¿Sí la ves, no? ¿Sí? Sí, sí Ya Eso Y ahora estoy yo Ilustrando Si me ves la de ¡Ven! Ya Brillantito Esto, esto Hola, man Ya Oye, refleja Está muy brillante Oye, ve ya Estoy ahí, ¿verdad? Ya Y de repente Pasan esos carros Limones ¿Cómo se llaman limones? Limucinas Ah, ya Ah, ya, ya Simón Eso, largos Eso, largos Ah, ya Limucinas Ya Pero las pasas Nos hacemos carrazos Así Oye Y está con esos vidrios Polarizados Oye Y va bien Y se baja así Ah, sí ¿Viste eso? Y adivina quién Está atrás ¿Quién? Ve ¿Quién? La mamá de las mamás No me diga, no Oye Oye Suca Ojos azules Trigueña Así es la sonrisa Colate Oye Y verás Mirás lo que pasa Mirá, mirá, mirá Me regresas a ver ¿Qué? No Me regresas a ver Y yo le clavo Así dejo de ilustrar Y le clavo la mirada Ay, ¿con qué le damos? Y adivina qué pasa Se enamora del vino Se enamora del vino No, 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 me vas a decir Que crees en el pozo No, no, de loco Se acumula, se acumula Se acumula Se acumula Se acumula ¿Y adivina? No, 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 no 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 No, 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 no Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Cuando de pronto se asoma Un, un tímido Mario Habla bien Tú sabes, hombre Oye, ¿qué es eso de la de veras? Así, verás, yo Yo cuando ilustro Vamos mal todos los días Ya Oye, zapatos carísimos Y los de oro Sí Un traje carísimo ¿Cómo es que se llama ese mal? ¿Cuál dices, oye? Pablo, eh Pablo Ay, Pablo, a mi hijo Ah, pues No te lo has dicho Hombre hace más que salen los periódicos Un padre No, no, no No, no No, no No, no Así, de ese calibre Claro De esa gama Ya lo vi, ya lo vi Ya pasó, ya pasó Ya, ya, ya Me separó el más justo de frente mío Ya Yo friega y friega tranquilo Ya Cuando de repente se me acerca con una maldota No Ya no me vas a creer Ya habla bien Full billete en la maldota Ya ¿Y sabes lo que hace? ¿Qué? Me la regalas ¿Só qué? Siéntate, siéntate ¿Ves que no soy realista? Claro, pues tú eres un realista No, ya la pena, ya la pena Seamos realistas ¿Qué? Mira Mira, mira, mira Una cero ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Cómo te estoy diciendo? Es que hay un papurita ¿Qué ves? ¿Qué ves? Solo cosas hay parados No, hombre Mira Lo mismo zapato del año pasado A mí me ha hecho un pantalón roto Este viviré El mismo sillón duro Y hasta me duele Sentarme aquí hoy tenemos mi familia mi amigo nosotros nos tenemos y yo yo no le hago a eso no 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 la pena la pena yo creo que debemos salir y buscar nuevas oportunidades una ventana oye que de este orgullo te pasa una ventana una idea una ventana de oportunidades no bruto abre una ventana que me voy a sacar el zapato oye oye me duelen los pies todo el día trabajando que fregado por eso se botó tu mujer que becas hablando chévere sabes con tus cosas oye oye ya bueno ya dejemos el soldado ya otra vez cambiamos de tema a ver esperate el otro miércoles ya es 24 a la pena noche buena navidad que vamos a hacer la pena no hay nada preparado lo que es el show que toca lo mismo del año pasado que ver películas otra vez lo mismo pero que nos vamos a ir al cine ay todavía tenemos plata para comprar zapatos entonces al menos una película buena te trae para ver hombre que paso dejamos esa película de la carne carriaco que es azuquita que es azúcar una media fija esa película que es así no lo pasa esa 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 película feliz ¡Qué malos arturos que son! ¡Oye, no, si son pinteísimos! ¡Naaaah! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Esto te va a sorprender. ¿Qué? Yo tengo un ideota. Oye, déjate de cosa con él. Con una idea grandota. Gracias. Nos vamos a ir a un chiquero. Ya, estás con tus cosas. Un chiquero. ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Quién se habla de mal? ¡Hombre, no! Un chiquero. Ahí es donde van chicas y chicos a bailar. ¡A ver! ¿Qué? ¿Pero qué bailar? ¿Vos sí que sabes bailar? ¿Cómo? No me has visto en acción, boy. Siempre que nos damos por ahí, solo te les acercas a los pesadas ahí. Hola. ¡Chao! ¿Cómo es el color todavía? ¡Pero! Tienes ni cortes, hermanos. Además, ¿y te llaman a Rogel? ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! Escuchamos vecinos y todo. ¡Pero es cierto! ¡Es cierto! Si quieres, te enseño a bailar. ¿Qué tal? A ver, te voy a observar. Ya. Déjame poner la música. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!